En dos disciplinas ya conocemos a los primeros finalistas del desafío. En pádel femenino, Clínica San Miguel y Zinfa lucharán por el primer puesto después de vencer a la pareja de Nafarco y Magnesitas Navarra respectivamente. Mientras que en baloncesto 3x3 serán el corte inglés que venció a Magnesitas y Volkswagen que superó a ACR Grupo en un disputado encuentro. Era la final contra Volkswagen, a ver si la podemos retrasar un poquito para descansar y que pueda venir público y ser una final atractiva. No será tan dura como esta pero sí que habrá un buen baloncesto y será complicado de ganar la verdad. En pádel masculino, Telefónica mantiene a sus dos parejas que se enfrentarán en semifinales y sigue también Caja Rural y Nafarco que protagonizarán la segunda de las semifinales. También Schneider Electric mantiene a sus dos equipos de tiro con arco que se enfrentarán en una de las semifinales de esta especialidad. Las otras dos empresas que optan al campeonato de arco son Volkswagen y Nafarco. Fútbol sala, karting, frontenis y bowling cuentan aún con ocho equipos por disciplina y por tanto el próximo fin de semana es jornada de cuartos de final. En karting estarán en esta ronda los dos pilotos de Volkswagen, Smoplin, Talleres La Liana, Magnesitas Navarra, Maquinaria y Servicios ECA, Nafarco y Diario de Navarra que superó al representante de Kipse en octavos de final. Al principio pues un poco como siempre la pista está fría, los coches están fríos y le cuesta coger un poco el tranquillo, pero bueno luego enseguida te metes en faena y lo disfrutas muchísimo. A ver si el año que viene conseguimos también hacer buenos tiempos. En futbol sala hubo mucha emoción en el enfrentamiento entre Diario de Navarra y Caja Rural que se resolvió en los penaltis para los primeros. Volkswagen, ACR, Grupo, Nafarco, Cosca, BSH y CNTA mantienen también sus equipos. En esta última empresa están más que satisfechos con su pádel en el desafío. No sé que nos tocará, yo lo veo ya complicado, pero bueno cuartos de final yo creo que es una posición honrosa para el equipo que tenemos. O sea que estamos satisfechos ya con lo que hemos hecho. En la general manda Volkswagen, aunque en Nafarco que ocupa la segunda plaza todavía hay esperanzas de alcanzarles. Y la bolera ahí nos queda, podríamos quedar por ahí a pareja, pero bueno, será un poco difícil, evidentemente será difícil porque ellos son muchas las parejas que hay en todo en conjunto. Además a Arco andan bien, creo que tienen uno de los mejores de Arco de lo que la competición está y bueno, nosotros pues no lo sabemos cómo andamos. Magnesitas Navarra con 58 puntos ocupa la tercera plaza seguida por el Diario de Navarra con 48 y ACR Grupo con 31. ¡Gracias!